El libro clásico que se conoció en español con el nombre de la estructura de las revoluciones científicas. Los textos directamente tomados del libro fueron leídos por Mauricio Bayona. ¿Por qué reseñar un libro sobre un tema aparentemente exótico para el gran público como es este de la dinámica de las ciencias? Para iniciar, digamos que este libro cumple exactamente siete lustros de haber sido publicado en inglés y aproximadamente un cuarto de siglo de haberse conocido su traducción en español. Nunca antes ni después de la publicación de este libro, un texto sobre el tema de la dinámica de las ciencias ha generado tanta polémica ni ha sido tan referenciado en la historia de la ciencia, la metodología, la epistemología, la comunicación o la filosofía de las ciencias para mencionar sólo algunos campos del conocimiento. El libro en consideración tiene muchísimos méritos, entre otros, dadas las dificultades propias del tema, está escrito en un lenguaje comprensible y agradable. Claro está, esto es en términos relativos. Otro mérito marginal a sus propósitos es haberse convertido en lectura obligada para atender o para entender el itinerario de los desarrollos tecnológicos como lo atestiguan las investigaciones en universidades tan importantes como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Sussex o la propia Universidad de Manchester. El libro rompe con la rigidez de los esquemas, las explicaciones con ideas preconcebidas y las ortodoxias lineales. En síntesis, la estructura de las revoluciones científicas es un libro seminal que se convierte en lectura obligada, no sólo para quienes estamos interesados en estos temas, sino para un amplio sector de la audiencia que seguramente nos está escuchando. Kuhn consiguió su proyecto sobre historia o filosofía de las ciencias hace unos 50 años, es decir, medio siglo. La Universidad de Harvard, por medio de James Connacht, el Instituto Lowell de Boston y el Centro de Estudios Avanzados en el Comportamiento de las Ciencias de Basilea fueron claves en las primeras etapas de ese proyecto. Durante esos años, autores como Coirey, Mayerson, Biaget y Quinn, entre otros, influyeron poderosamente en Kuhn, quien escribió un primer trabajo sobre el tema para algo que se llama la Enciclopedia de la Ciencia Unificada, un proyecto neopositivista. Pero este trabajo fue la base de lo que se conoce hoy en día como la estructura de las revoluciones científicas. Bueno, antes de entrar propiamente en el texto, hagámonos algunas preguntas que plantea Kuhn en su investigación. ¿Es el camino de la ciencia algo lineal, es decir, una construcción acumulativa? Hay un término que es muy utilizado por todos nosotros, sobre todo aquí en la academia. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es una revolución científica? ¿Qué se entiende por ciencia normal? ¿Quién es o qué hace que la ciencia progrese? ¿Qué significa que los científicos cambien su concepción del mundo? A lo largo de la obra reseñada, y ahora vamos a entrar en la construcción de Kuhn, se plantean los conceptos de ciencia normal y paradigma. Los cuales permiten establecer cómo progresa la ciencia y cómo entender las revoluciones de la ciencia. Kuhn construye su concepto fundamental de paradigma alrededor de dos características principales. Cualquier paradigma es incompleto y susceptible al cambio. Y la segunda. Son algo así, los paradigmas son algo así como modelos, patrones, normas o reglas que son compartidos por los hombres de ciencia en un momento dado. Pero, escuchemos directamente cómo define Kuhn ciencia normal. La ciencia normal es una investigación basada firmemente en una o más realización. La ciencia normal es una investigación basada firmemente en una o más realización. Realizaciones que alguna comunidad científica particular conoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. En la actualidad, esas realizaciones son resaltadas, aunque raramente en su forma original, por los libros de textos científicos, tanto elementales como avanzados. Al elegir el término paradigma, deseo sugerir ejemplos aceptados de la práctica científica real, ejemplos que incluyen al mismo tiempo ley, teoría, aplicación e instrumentación. Estos proporcionan modelos de los que surgen tradiciones particularmente coherentes de investigación científica. En un sentido amplio, entonces, la investigación realizada bajo los cánones de la ciencia normal está inscrita dentro de algo muy complejo, eso algo complejo se llaman los enigmas. También está dentro de cierto tipo de instrumentos, conceptos, conceptos lógicos y matemáticos. Los enigmas son categorías especiales de problemas que guardan una fascinación especial para los espíritus científicos. Esos enigmas, esos enigmas son como grandes problemas, tienen más de una solución asegurada y deben guardar ciertas reglas del juego y compromisos que son llamados por Kuhn una red conceptual, teórica, instrumental y metodológica. Probablemente un ejemplo de los tiempos actuales que nos sirve para ilustrar lo que es un enigma tiene que ver con los computadores. Que sería algo así como el gran problema que está resolviendo la humanidad a portas del siglo XXI. En este punto de nuestra reseña nos planteamos el siguiente interrogante, un nuevo interrogante. Dado que el camino por la ciencia normal es, según el mismo Kuhn, una construcción acumulativa, ¿cómo son posibles los descubrimientos o las invenciones científicas? Pues el propio Kuhn afirma que en épocas de crisis es al interior de los paradigmas y de los enigmas donde se perciben las anomalías o las crisis periódicas de la ciencia. Pero para refinar un poco esta aproximación sobre el problema de las crisis en la ciencia, escuchemos a Kuhn. Al enfrentarse a anomalías o a crisis, los científicos adoptan una actitud diferente hacia los paradigmas existentes y en consecuencia la naturaleza de su investigación cambia. La proliferación de articulaciones en competencia, la disposición para ensayarlo todo, la expresión del descontento explícito, el recurso a la filosofía y el debate sobre los fundamentos son síntomas de una transición de la investigación normal a la no ordinaria. La noción de ciencia normal depende más de su existencia que de la de las revoluciones. Guiados por un nuevo paradigma, los científicos adoptan nuevos instrumentos y buscan en lugares nuevos. Si bien es cierto que la investigación normal puede considerarse como acumulativa, dentro de la dinámica generada por unos paradigmas determinados, pues comienza el desajuste cuando se encuentran casos anómalos, que no son explicables ni explicados satisfactoriamente con los paradigmas. En este momento se está ante una revolución científica, pero ¿cómo resolverla? Pues se resuelve cuando la comunidad científica acepta nuevos paradigmas, los cuales dan lugar a una nueva ciencia normal, que según Kuhn es incompatible con la anterior. Formulemos dos preguntas adicionales. ¿Qué es una revolución científica? ¿Por qué progresa la ciencia? Para explicarlo primero, Kuhn comienza haciendo un parangón entre lo que ocurre en la ciencia en época de crisis profunda y el desarrollo político. A partir de ese paralelo, él afirma que así como las revoluciones políticas hacen evolucionar las instituciones, así las revoluciones científicas hacen cambiar los paradigmas. Muchísimas evidencias históricas son presentadas por Kuhn en su obra para reforzar esta afirmación. Entre otras, el enfrentamiento entre la astronomía de Ptolomeo y la de Copérnico, la crisis de la física newtoniana, o el famoso reconocimiento del oxígeno por parte del aguacier, que cambió el paradigma del flojisto, el cual dominó la química por largo tiempo. En todos estos ejemplos, Kuhn encuentra cambios implícitos en la mirada de los científicos, donde se magnifica lo singular o lo sociológico, por parte de los divulgadores o por parte de los historiógrafos de la ciencia, o de los historiógrafos, mejor, de la ciencia. Según Kuhn, son los paradigmas los que determinan las nuevas concepciones de los científicos y no las meras interpretaciones sociológicas o psicológicas. Por otro lado, Kuhn liga el progreso de la ciencia con la estructura comunitaria, es decir, con aquello que, al menos en las universidades se conoce como las comunidades científicas, en Colombia, las comunidades científicas, de lo cual, pues, se habla muchísimo. Dadas las limitaciones de tiempo, dejaremos solo planteadas algunas de las preguntas que nos hace Kuhn. ¿Cómo se elige o se es elegido para ser miembro de una comunidad científica? ¿Cuál es el proceso y cuáles son las etapas de socialización del grupo? ¿Cuáles son las metas de esos grupos? ¿Cuáles son las aberraciones o desviaciones individuales o colectivas que toleran esos grupos y cómo las controlan en términos del desarrollo de la ciencia? Ante estas preguntas, Kuhn afirma que el conocimiento científico como el idioma es intrínsecamente la propiedad común de un grupo, o no es nada en absoluto. Para comprender esto, necesitaremos conocer las características especiales de los grupos que lo crean y que se valen de él. Una vez más, para entender el comportamiento de las comunidades científicas, Kuhn se vale del paradigma como hilo conductor que explica el comportamiento de las comunidades científicas que el sociólogo Merton ya había estudiado. Pues, lo novedoso y atrayente en Kuhn es, de un lado, la forma como combina esos análisis con las aproximaciones epistemológicas, de un lado, con un gran sentido filosófico, y del otro, esa continua interpretación interdisciplinaria entre el conocimiento de la psicología individual de los científicos y el amplio saber histórico sobre la astronomía y la física en general, por mencionar algunos ejemplos, solo rebasado por filósofos de la ciencia al estilo de Bachelard en obras tales como la formación del espíritu científico. Pero, regresemos a la ciencia normal, que es el campo propicio de actividad de estas comunidades. La ciencia normal, más que una mera interpretación que hace un individuo de una masa de datos, es la forma como una comunidad científica articula las teorías, acopla los hechos con la teoría y determina los hechos significativos en un campo determinado. De otra parte, es la única forma como los científicos pueden reconocer las anomalías y crisis. Pero, oigamos nuevamente a Kuhn a propósito de la mirada de los científicos que, como Lavoisier, cambiaron los paradigmas en su momento. Galileo interpretó las observaciones del péndulo y Aristóteles las de las piedras en caída. Muchenbrock, las observaciones de carga eléctrica y Franklin las de un condensador. Pero cada una de esas interpretaciones presuponía un paradigma. Hemos observado repetidamente uno de los modos en que esas operaciones de laboratorio cambian al mismo tiempo que los paradigmas. Después de una revolución científica, muchas manipulaciones pierden su importancia y son reemplazadas por otras. Por ejemplo, no se aplican las mismas pruebas al oxígeno que al aire defloguistado. Pero los cambios de este tipo nunca son totales. Sea lo que fuere, después de una revolución, el científico está mirando aún al mismo mundo y descubriremos cómo una operación, cuando se liga a la naturaleza a través de un paradigma diferente, puede convertirse en un indicio de un aspecto completamente diferente de la regularidad de la naturaleza. Además, veremos cómo, a veces, la antigua manipulación en sus nuevas funciones dará resultados concretos diferentes. Ahora bien, el progreso de la ciencia nos remite al problema de la educación, que es un aspecto de gran actualidad en nuestro país. Según Kuhn, los principales emisores o fuentes de autoridad son los libros de texto. Las divulgaciones sobre la ciencia y las obras filosóficas moldeadas sobre las anteriores. Pero, ¿cuáles son las características de esas fuentes? Para Kuhn, esas características se sintetizan así. Primera, articulan cuerpos de problemas, datos y teorías, mientras van transmitiendo el vocabulario, la sintaxis y, en general, el lenguaje de la ciencia contemporánea. Segunda característica, presentan el método científico de un modo esquemático, como una relación lineal entre la observación, la hipótesis, las medidas y las leyes según técnicas de manipulación ilustradas con datos y bajo ciertas operaciones lógicas. Tercera, perpetúan la ciencia normal de modo que los libros de texto se reescriben a medida que cambian los paradigmas, disimulándose así la existencia de las revoluciones científicas. Otra característica, que sería la cuarta, son instrumentos de comunicación pedagógica y persuasiva, convirtiéndose en herramientas de la formación rígida y rigurosa de los jóvenes que aspiran a profesar el conocimiento, es decir, de todos aquellos que aspiran a desarrollar una práctica profesional. Sin entrar a analizar si cumplen sus metas pedagógicas y disuasivas en favor de la investigación, los textos de enseñanza esquematizan equivocadamente los procesos científicos, distorsionan la imagen de la ciencia y no ilustran adecuadamente sus desarrollos. Como consecuencia, el gran público, y esto para la divulgación de la ciencia, puede llegar a conclusiones erróneas sobre la naturaleza de la empresa científica. Problemas no resueltos en la estructura de las revoluciones científicas. Fue famosa en su momento la polémica que desató o que desataron 22 modos distintos como Kuhn empleó su concepto de paradigma. En su postdata 1969, en el mismo libro, el autor describe cinco aspectos de paradigma que es un resumen de lo que plantea en su famoso libro. Primero, al hablar de paradigma como el resumen del que estamos hablando, como relación al interior de la comunidad científica. Segundo, como constelación de compromisos de grupo. Tercero, como ejemplos compartidos. Cuarto, como saber tácito. Y quinto, como realizaciones ejemplares para las revoluciones científicas. Por una parte, significa toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etcétera, que comparten los miembros de una comunidad dada. Por otra parte, denota una especie de elemento de tal constelación. Las concretas soluciones de problemas que, empleadas como modelos o ejemplos, pueden reemplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal. Como nombre alternativo, Kuhn propone el de matriz disciplinaria, el cual hemos retomado para analizar las formas concretas como se articulan los elementos en lo que se denominan los currícula. Pero sigamos con la definición de lo que es matriz disciplinaria en las palabras del propio Kuhn. Disciplinaria porque se refiere a la posesión común de quienes practican una disciplina particular. Matriz porque está compuesta por elementos ordenados de varias índoles, cada uno de los cuales requiere una ulterior especificación. El libro de Kuhn no resuelve algunos problemas que son parte de la polémica y del desarrollo de la historia y de la filosofía de las ciencias. Los presentamos a modo de preguntas. Me refiero a estos problemas. ¿Es posible desarrollar un lenguaje que se refiera íntegramente al mundo físico? ¿Es fija y neutra la experiencia sensorial? ¿Son las teorías simplemente interpretaciones de los datos dados? ¿Es posible establecer un procedimiento de verificación de las teorías científicas? Estas preguntas son parte de la polémica entre Popper y Kuhn que genera entre otras cosas además de la polémica la aparición de la estructura de las revoluciones científicas. Polémica que está parcialmente expuesta en un libro de Laca Tosimus Grave que se llama La crítica y el desarrollo del conocimiento. Esta está en español. Finalmente pero no lo menos importante el análisis novedoso y relativista de los desarrollos científicos por parte de Kuhn no tiene entre sus propósitos defender una verdad esencial. Bien lo dice este autor al devolverle la acusación a sus oponentes comillas no puedo ver que el relativista pierda nada necesariamente para explicar la naturaleza y el desarrollo de las ciencias. Cierro comillas. En esta forma hemos terminado nuestra reseña del libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas o Thomas Kuhn. Hablo para ustedes Carlos Cortés Amador Agradecemos en la producción de sonido a Elkin Gaitán Este programa se realizó en los estudios de la emisora de la Universidad Nacional. El arbejero de la… lassen a la la de la